Estamos ahora con muchísimo gusto a nuestros cartones de hoy encabezados por el queridísimo Modelo Manrique, David Manrique, y siempre con la muy talentosa y creativa voz y edición, el queridísimo Biomayim Budombrowski, aquí en Sin Censura. Los cartones sin censura. ¡El circo! Y para nuestro siguiente acto... ¡Cancela las mañanagas! ¡Ine, ese elefante blanco! ¡Fuerza y corazón por México! El mundo según yo, crucifixio. ¡Ni modo! ¡No es su patrimonio por él! Las aventuras de los libertarios, el fer. El sí a los 60 años, ¿no tienes un patrimonio? Es que eres bien güey. ¡Es el nuevo eres pobre porque quieres! Voces Biomayim Budh, síguenos en nuestras redes sociales de Luces del Siglo, Radio Cartón, Monero Manrique, Monero Crucifixio, Monero El Fer. Y también las redes de Biomayim Budh, je, 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 je. ¡Je, je, 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 je! David Manrique, Monero Manrique ahí están sus redes sociales pero él, bueno, publica sus cartones en luces del siglo siempre lo digo así porque antes decía yo voces por la voz del pueblo luces del siglo para que no se lo pierda usted también hoy tuvimos la participación del Monero Crucifixio ahí están sus redes sociales, búsquenlo en X y por supuesto en Twitter, Twitter X por supuesto en Noticias MX Político, también tuvimos la participación de Monero El Per ahí está su Facebook Taller de Gráfica y Popular su cuenta de Twitter X e Instagram, lo busque para que lo busque con mucho gusto y bueno pues por supuesto todo en la incomparable, talentosísima y muy creativa voz y edición de Biomayimbo Dombrovsky y en Cinsas y bueno mire todavía no comienza la conferencia de prensa mañanera no sabemos a qué hora voy a empezar ya mire ya cada vez están empezando más tarde ¿no? la verdad es que quizá cada vez más tarde son más atípicas cada vez ¿no? entonces estamos pendientes quién sabe a qué hora voy a empezar pero a la hora la que empiece con mucho gusto bueno pues le tenemos aquí en Sin Censura toda la información y antes de cualquier cosa queremos compartir